Chihuahua fue propuesto para recibir el premio Mejor Sistema Penitenciario en el Mundo y tras el análisis y la comparación con otros sistemas como el de Holanda, Suiza y Japón, la entidad resultó ganadora y recibirá el galardón el próximo 29 de noviembre. Esto le dio a conocer el comisionado del órgano desconcentrado de seguridad y readaptación social Eduardo Guerrero Durán, quien estuvo en Chihuahua para dar un informe de lo que fue su labor desde el 2010 en la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales. Por su parte, el gobernador del estado, César Duarte Jaques, destacó el reconocimiento que hizo la Secretaría de Gobernación Federal al estado en manejo de centros penitenciarios, a nombrar a quien está encargado de este rubro como nuevo titular nacional de las cárceles. Señaló que es para Chihuahua un orgullo el llamado que se hizo Eduardo Guerrero Durán, quien a su vez agradeció la oportunidad que tuvo a laborar aquí y reconoció que tuvo una tarea muy compleja, pero que con instrucciones muy claras para resolver el problema en el sistema penitenciario desarticulado, con un equipo de trabajo desmotivado y una corporación sin rumbo claro, se pudieron dar resultados en corto plazo. Recordó que había un gobierno total del crimen organizado en los centros penitenciarios del estado, con un table dance en la unidad de bajo riesgo en la capital del estado, un palenque en el Cereso 1, un Aquileserdán, un hipódromo en el Cereso 2 y a su vez el picadero más grande del país, donde se encontraba la droga más barata que en las calles y que eran los propios internos que les tenían el control de lo que sucedía ahí. A partir de eso se tuvo que tomar una decisión firme y cambiar las cosas en estos lugares, donde no se volviera a ser un centro de formación de delincuentes, sino un verdadero centro de reinserción social. Eduardo Guerrero destacó que fueron invertidos más de 50 millones de pesos durante su gestión en el refuerzo y vigilancia y control de militenciarías, logrando así la certificación de la Asociación de Correccionales Americana, la colocación de mayor infraestructura de seguridad, vigilancia e inhibidores de señal, todo esto con dispositivos de detección dactilar para el área de visitas, así como un riguroso control de los asistentes. En su lugar, asumió Jorge Salomé Bisuet-Galars, quien tomó protesto oficialmente como nuevo fiscal especializado en la ejecución de penas y medidas judiciales de la Fiscalía General del Estado. El nuevo fiscal agradeció la oportunidad y agregó que estará muy pendiente para dar seguimiento de los 171 programas que actualmente funcionan en las penitenciarías, así como que se reitere la certificación por parte de la ACA. Quien tomó protesta fue el gobernador César Duarte, el cual apuntó que pocas entidades pueden establecerse metas en esta materia y realmente destacar que se han cumplido, pero que sigue habiendo un gran reto para preservar la tranquilidad dentro y fuera de las cárceles. Esta no es una labor fácil, pues tan solo en su persona y por la firma del traslado de reos ha recibido más de 400 amenazas de muerte, esto en 5 años, así como 500 más por otros consejos, pero que eso no lo ha amedrentado para seguir trabajando. Finalizó haciendo un exhorto al nuevo fiscal en ejecución de penas a regular el esfuerzo y dar resultados que hasta ahora tenía acostumbrado el anterior titular, quien ahora en este cargo estará dando una mejor comunicación y mayor respuesta a las solicitudes que se hagan desde Chihuahua.